El ejército árabe sirio está listo para enfrentar cualquier intento de agresión externa contra el país, señalan hoy fuentes oficiales y medios de prensa locales. Durante varios días efectivos sirios realizaron maniobras y ejercicios con fuego real en la región mediterránea del país en las que participaron formaciones terrestres, aéreas y navales y en las cuales se observó el despliegue de modernos medios técnicos para enfrentar un supuesto ataque hostil. Mientras, prosiguen los enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y bandas armadas apoyadas desde el exterior a escasos días del inicio del mes de ayuno musulmán, conocido como Ramadán. La víspera, fuerzas sirias repelieron varios intentos de grupos armados de adentrarse en el país a través de la frontera con Líbano y Turquía, registrándose la muerte de varios irregulares y la ocupación de sus armas. Paralelamente, continúan las gestiones diplomáticas. El canciller ruso, Sergei Lavrov, se reunió en Moscú con el más importante grupo opositor, el Consejo Nacional Sirio. Lavrov ha pedido a los opositores que sostengan un diálogo con las autoridades sirias para establecer los parámetros del proceso de transición. Ratificamos el deseo de un tránsito al diálogo con la participación, tanto del gobierno como de todos los grupos opositores, tras el cual los propios sirios decidirán el destino de su país y, ante todo, acordarían los parámetros y los tiempos del proceso de transición. Por otra parte, el enviado especial de la ONU y la Liga Árabe, Kofi Anand, concluyó su periplo por Siria, Irán e Irak, reiterando el llamado a negociaciones entre Damasco y los grupos armados para poner fin a la violencia, algo que rechazan los fragmentados grupos opositores sirios. Se espera que este miércoles Anand informe al Consejo de Seguridad de la ONU de su gira por esta región del Medio Oriente.